En las comunidades alijadas, el acceso a la salud es una batalla difícil de librar. Pero lo que parece imposible, se logra trabajando con PUNCHE. Trabajar con PUNCHE es construir hospitales para los que más lo necesitan. Trabajar con PUNCHE es contar con equipos modernos y ambientes adecuados para pacientes y personal de salud. Hemos construido más de 38 establecimientos de salud en todo el país y muchos más están en camino. Construimos para dar salud y esperanza en cada rincón del país. ¡Obras con PUNCHE! Ponle PUNCHE y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.